Hoy, de Guy de Maupassant, leeremos el cuento Él En el centro de París, dentro de los límites de uno de sus barrios más elegantes, se alza el monumento erigido en la capital de Francia, por iniciativa de la Sociedad de las Letras, a uno de sus hijos más preclaros. Una hermosa mujer de mármol, lee recostada en artística columna de granito rosa, y en lo alto del pedestal reposa el busto del maestro, con grave melancolía. Ningún sitio pudiera elegirse mejor para que Maupassant, el novelista a quien tanto adoraron las mujeres, y con tan singular emoción habló de ellas. Ahora damos comienzo a el cuento, que espero que sea de tu agrado. ¿Él? Un cuento de Guy de Maupassant Mi querido amigo, no entiendes nada, ¿verdad? Y lo creo. ¿Crees que me volví loco? Quizá lo esté un poco, pero no por las razones que supones. Sí, me caso. Ya lo ves. Y sin embargo mis ideas y mis convicciones no han cambiado. Considero el ayuntamiento legal una tontería. Estoy seguro de que ocho maridos de cada diez son cornudos. Y no merece menos por haber cometido la imbecilidad de encadenar su vida, de renunciar al amor libre, única cosa alegre y buena en el mundo. De cortar las alas a la fantasía que nos empuja sin cesar hacia todas las mujeres, etc., etc. Me siento más incapaz que nunca de amar a una mujer porque siempre amaré demasiado a todas las demás. Querría tener mil brazos, mil labios y mil temperamentos para poder estrechar al mismo tiempo a un ejército de esos seres encantadores y sin importancia. Y sin embargo, me caso. Añado que apenas conozco a mi mujer de mañana. Solo la he visto cuatro o cinco veces. Sé que no me desagrada. Esto me basta para lo que quiero hacer con ella. Es bajita, rubia, regordeta. Pasado mañana desearé ardientemente a una mujer, alta, morena y delgada. No es rica. Pertenece a una familia media. Es una chica, como se encuentran a miles. Buenas para casarse. Sin cualidades ni efectos aparentes en la burguesía corriente. De ella se dice. Es muy simpática. Mañana se dirá. Es encantadora. En fin, que pertenece a la legión de jovencitas honestas con las que uno es feliz de casarse. Hasta el día en que se descubre que preferimos precisamente a cualquiera de todas las mujeres antes que a la que hemos escogido. Entonces, ¿por qué casarse? Dirás. Apenas me atrevo a confesarte la extraña e inferosímil razón que me impulsa a ese acto insensato. Me caso para no estar solo. No sé cómo decirlo, cómo hacerme comprender. Te compadecerás de mí y me despreciarás. Hasta tal punto es miserable mi estado de ánimo. No quiero estar solo por la noche. Quiero sentir un ser a mi lado junto a mí. Un ser que pueda hablar, decir algo, lo que sea. Quiero poder interrumpir su sueño o hacerle bruscamente una pregunta cualquiera. Una pregunta estúpida para oír una voz, para sentir pitada mi casa, para sentir un alma despertarse, un razonamiento trabajando, para ver, al encender bruscamente mi vela, una figura humana a mi lado. ¿Por qué? Porque no me atrevo a confesar esta vergüenza porque tengo miedo si estoy solo. Oh, todavía no me comprendes. No tengo miedo a un peligro. Si un hombre entrase, lo mataría tranquilamente. No tengo miedo a los aparecidos. No creo en lo sobrenatural. No tengo miedo a los muertos. Creo en el aniquilamiento definitivo de todo ser que desaparece. Entonces, sí, entonces, pues bien, tengo miedo de mí. Tengo miedo al miedo. Miedo a los espasmos de mi mente que enloquece. Miedo a esa horrible sensación del terror incomprensible. Ríete si quieres. Es algo espantoso, incurable. Tengo miedo a las paredes, a los muebles, a los objetos familiares que se animan para mí con una especie de vida animal. Tengo miedo, sobre todo, a la perturbación horrible de mi pensamiento, de mi razón que escapa trastornada dispersada por una misteriosa e invisible angustia. Al principio siento una vaga inquietud que me pasa por el alma y me hace sentir un escalofrío en la piel. Miro a mi alrededor, nada. Y querría algo, ¿qué? Algo comprensible. Pues únicamente tengo miedo porque no comprendo mi miedo. Hablo. Tengo miedo de mi voz. Camino. Tengo miedo a lo desconocido de detrás de la puerta, detrás de la cortina, de dentro, del armario, de debajo, de la cama. Y, sin embargo, sé que no hay nada en ninguna parte. Me vuelvo bruscamente porque tengo miedo de lo que hay detrás de mí. Aunque no haya nada, y yo lo sepa. Me agito, siento crecer mi espanto, y me encierro en mi cuarto, y me sumerjo en mi cama, y me escondo debajo de las sábanas y acurrucado, enrollado como una bola. Cierro los ojos desesperadamente y permanezco así durante un tiempo infinito. Con la idea de que mi vela sigue encendida en mi mesilla de noche y de que, sin embargo, habría que apagarla. Y no me atrevo. ¿No es horrible estar así? Antes no me pasaba nada de esto. Volví a casa tranquilamente. Iba y venía por mi hogar sin que nada turbase la serenidad de mi alma. Si me hubieran dicho que, enfermedad de miedo inverosímil, estúpido y terrible, debía dominarme un día, me habría reído mucho. Abría las puertas en la penumbra con seguridad. Me acostaba despacio sin echar los cerrojos. Y nunca me levantaba en plena noche para cerciorarme de que todas las salidas de mi habitación estaban herméticamente cerradas. Esto empezó el año pasado de una manera singular. Fue en otoño. Una noche húmeda. Cuando mi criada se hubo marchado, después de la cena me pregunté qué iba a hacer. Pasé un rato por mi cuarto. Me sentía cansado, abrumado, sin motivo. Incapaz de trabajar. Sin fuerza siquiera para leer. Una lluvia fina mojaba los vidrios. Estaba triste. Completamente invadido por una de esas tristezas sin causa que dan ganas de llorar. Que hacen desear hablar con quien sea para sacudir la pesadez de nuestro pensamiento. Me sentía solo. Mi hogar me parecía vacío como no lo había estado nunca. Una soledad infinita y lastimosa me rodeaba. ¿Qué hacer? Me senté. Entonces una impaciencia nerviosa me recorrió las piernas. Me levanté y me puse a andar de nuevo. Tal vez también sentía algo de fiebre porque mis manos, que tenía cogidas a la espalda, como hacemos con frecuencia cuando caminamos despacio, se quemaban la una a la otra y me di cuenta. Luego, de repente, un escalofrío me recorrió la espalda. Pensé que la humedad de fuera penetraba en mi casa y se me ocurrió la idea de encender la chimenea. ¿Lo hice? Era la primera vez del año. Y me senté de nuevo mirando la llama. Pero pronto la imposibilidad de permanecer quieto me hizo volver a levantarme otra vez. Y comprendí que tenía que irme, moverme, encontrar un amigo. Salí. Fui a casa de tres amigos a los que encontré. Luego llegué al boulevard decidido a descubrir alguna persona conocida. Todo estaba triste. Las aceras mojadas relucían. Una tibieza de agua. Una de esas tibiezas que te hielan. Con bruscos entrenecimientos. Una tibia pesada de impalpable lluvia agobiaba la calle. Parecía cansar y oscurecer la llama del gas. Caminaba con paso inseguro, repitiéndome. No encontraré a nadie con quien hablar. Inspeccioné varias veces los cafés, desde la Madeleine hasta Futterburg. Gentes chistes, sentadas en las mesas, parecían no tener fuerza siquiera para acabar sus consumiciones. Vagué así muchísimo tiempo y hace mierda noche me puse en camino para volver a casa. Estaba muy tranquilo pero muy cansado. Mi portero, que se acuesta antes de las once, me abrió enseguida, contrariamente a su costumbre, y pensé. Vaya, sin duda otro inquilino acaba de subir. Cuando salgo de casa siempre le doy a mi puerta dos vueltas de llave. La encontré simplemente cerrada y eso me sorprendió. Supuse que me habían subido cartas por la noche. Entré. Mi fuego seguía ardiendo e incluso iluminaba un poco el aposento. Cogí una vela para ir a encenderla a la chimenea cuando, al mirar delante de mí, vi a alguien que, sentado en mi sillón, se calentaba a los pies dándome la espalda. No tuve miedo, oh, no, en absoluto. Una suposición muy verosímil cruzó mi pensamiento. La de que uno de mis amigos había venido a verme. La portera, advertida por mí al salir, le había dicho que yo regresaría pronto, le habría prestado su llave, y en un segundo volvieron a mi mente todas las circunstancias de mi regreso. El cordón del que tiraron enseguida. Mi puerta solo entornada. Mi amigo, de quien únicamente veía el pelo, se había dormido delante de la chimenea mientras esperaba y avancé para despertarlo. Lo veía perfectamente. Uno de sus brazos colgaba a la derecha. Sus pies estaban cruzados uno sobre otro. La cabeza, algo inclinada hacia el lado izquierdo del sillón, indicaba que dormía. Me preguntaba, ¿quién es? Por otra parte, en la estancia se veía poco. Alargué la mano para tocarle el hombro. Topé con la madera del asiento. No había nadie. El sillón estaba vacío. ¡Qué sobresalto, misericordia! Lo primero que hice fue retroceder como si un peligro terrible hubiera aparecido ante mí. Luego me volví. Sientiendo al quien a mi espalda. Inmediatamente después una imperiosa necesidad de ver de nuevo el sillón me hizo darme la vuelta una vez más. Y me quedé de pie. Jadeando de espanto, tan enloquecido que no tenía ya ni un pensamiento. A punto de desmayarme. Pero soy hombre de sangre fría y enseguida recobré la razón. Pensé, acabo de tener una alucinación, eso es todo. E inmediatamente me puse a reflexionar sobre aquel fenómeno. El pensamiento trabaja deprisa en esos momentos. Había tenido una alucinación. Era un hecho indiscutible. Pero mi mente había permanecido lúcida todo el tiempo, funcionando con regularidad y lógica. Por lo tanto, no había ningún trastorno por el lado del cerebro. Solo los ojos me habían engañado, habían engañado a mi pensamiento. Los ojos habían tenido una visión. Una de esas visiones que hace la gente ingenua creer en los milagros. Se trataba de un accidente nervioso del aparato óptico nada más. ¿Acaso un poco de cogestión? Y encendí mi vela. Al acacharme hacia la lumbre, me di cuenta de que temblaba y me levanté de una sacudida. Como si me hubieran tocado por detrás. Desde luego, no estaba tranquilo. Di unos pasos. Hablé en voz alta. Canté a media voz algunos estribillos. Luego cerré la puerta de mi cuarto con doble vuelta de llave y me sentí algo más tranquilo. Al menos, nadie podía entrar. Volví a sentarme, reflexioné largo rato sobre mi aventura. Luego me acosté y maté mi luz. Durante unos minutos todo fue bien. Permanecí echado boca arriba bastante tranquilo. Luego sentí la necesidad de mirar mi cuarto y me puse de costado. En mi chimenea ya sólo había dos o tres tizones rojos que iluminaban precisamente las patas del sillón. Y creí ver de nuevo al hombre sentado en él. Encendí una cerilla con un movimiento rápido. Me había equivocado. Ya no veía nada. Sin embargo, me levanté y fui a ocultar el sillón detrás de la cama. Después, de nuevo a oscuras traté de dormirme. Hacía menos de cinco minutos que me había dormilado cuando vi, en sueños y con tanta nitidez como en la realidad, toda la escena de la velada. Me desperté enloquecido y, tras iluminar el cuarto, permanecí sentado en la cama, sin atreverme siquiera a intentar dormirme de nuevo. Dos veces me invadió el sueño. Sin embargo, a pesar mío, durante unos segundos, dos veces volví a ver lo mismo. Creí haberme vuelto loco. Al hacerse de día me sentí curado y dormité tranquilamente hasta el mediodía. Había concluido todo, había concluido todo, todo. Había tenido fiebre. Una pesadilla, yo qué sé. En fin, había estado enfermo. Sin embargo, me encontré muy atontado. Ese día estuve muy grave. Cené en la taberna, fui al teatro, luego me puse en camino para volver. Pero he de aquí que, al acercarme a casa, una inquietud extraña se apoderó de mí. Tenía miedo de volverlo a ver, de volverlo a ver a él. No miedo de él. No miedo de su presencia. En la que no creía en absoluto, pero tenía miedo a un nuevo trastorno de mis ojos. Miedo a la alucinación. Miedo al espanto que me dominaría. Durante más de una hora, bajé de un lado a otro por la acera. Después me parecí demasiado imbécil a mí mismo en última instancia y entré. Jadeaba tanto que no podía subir la escalera. Todavía estuve más de diez minutos delante de mi piso en el descansillo. Luego, bruscamente, tuve un arranque de valor, un endurecimiento de la voluntad. Metí la llave. Me precipité hacia delante, vela en mano. Empujé de un puntapié la puerta entreabierta de mi cuarto y lancé una mirada asustada hacia la chimenea. No vi nada. ¡Ah! ¡Qué alivio! ¡Qué alegría! ¡Qué liberación! Iba y venía con aire decidido. Pero no me sentía tranquilo. Me daba la vuelta sobresaltado. Los rincones en sombra me inquietaban. Dormí mal, continuamente despertado por ruidos imaginarios. Pero no lo vi. No. Se había acabado. Desde ese día tengo miedo a estar solo de noche. Siento ahí, a mi lado, a mi alrededor, la visión. No se me ha aparecido de nuevo. ¡Oh, no! ¿Y qué importa de más si no creo en ella? Si sé que no es nada. Sin embargo, me molesta porque pienso en ella sin cesar. Una mano colgaba por el lado derecho. Su cabeza estaba inclinada y hacia el lado izquierdo, como la de un hombre que duerme. Vamos, basta, maldita sea. No quiero volver a pensarlo. No obstante. ¿Qué es esa obsesión? ¿Por qué esa persistencia? Sus pies estaban muy cerca del fuego. Me obsesiona. Es una locura, pero así es. ¿Quién? ¿Él? Sé de sobra que no existe, que no es nada. Solo existe en mi aprehensión, en mi temor, en mi angustia. ¡Vamos, basta! Sí. Pero por más que razone, por más que resista, ya no puedo quedarme solo en casa porque está él. No volveré a verlo, lo sé. No se me aparecerá más. Eso se acabó. Pero está de todos modos en mi pensamiento. Permanece invisible, pero eso no impide que esté. Está detrás de las puertas, en el armario cerrado, debajo de la cama, en todos los rincones oscuros, en todas las sombras. Si vuelvo la puerta, si abro el armario, si llevo la vela debajo de la cama, si ilumino los rincones, las sombras, no está. Pero entonces lo siento detrás de mí. Me vuelvo seguro. Sin embargo, de que no lo veré. De que no volveré a verlo. ¿No por eso deja de estar detrás de mí? Es estúpido, pero atroz. ¿Qué quieres? No puedo hacer nada. Pero si en mi casa fuéramos dos, siento, sí, siento con toda seguridad que ya no estará él. Pues está allí porque estoy solo. Únicamente porque estoy solo. Fin